¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Heroes. Bueno, has de haber dicho los últimos días, bueno, el Daewoo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No ha subido vídeos, what the fuck. Lo que pasó es que no me estuve sintiendo muy bien esta semana. Quería dar gripa, algo me quería dar. Pues me vacuné, no sé, creo que, ahí está. Que me vacuno y F, pero me sentí mal, me hizo reacción ahí las vacunas, supongo. Me dijeron que me iba a hacer reacción, diferentes reacciones, pero sí se me juntó. Me dio una migraña así insoportable, me dormí en el día, no hice nada, sí dije adiós, F trabajo. El día, hoy, el 14 de febrero, ¿qué no hacer el día de hoy? Y tal vez este vídeo se suba ya demasiado tarde, pero hoy quiero hacerte estas recomendaciones. Recomendación número uno para no salir en los vídeos de recopilaciones de soldados caídos, ¿ok? Recomendación número uno. Si te le vas a declarar a alguien, hazlo en privado, ¿ok? Llevar mariachis enfrente de todos, o sea, ni siquiera conocen bien a la chica, pero ya le llevan mariachis enfrente de todos. Penas que hay en mí, y, y... Vayan, llévense a esa persona a un lugar, pues, tumbado, o sea, no digo a hacer el delicioso, ¿no? Recomendación número dos. Cuando se ve algo, como dicen, ¿no? Como dice Bruce Lee, ¿vale? Que todo fluye como el agua en río, ¿no? Cuando las cosas se dan, ¿vale? Cuando se deben de dar. Pero cuando todo empieza con un pero, con esto, con aquello, quítate de problemas y sigue adelante. Respetar la voluntad de los demás. Si la otra persona no quiere, se acabó, ¿no? O sea, no es de que, ah, me voy a ganar entonces ahora su corazón, ¿no? O sea, tranquilo viejo, tranquila, ¿no? Tranquila vieja, ¿no? O sea, tranquilo. No se hizo a lo que sigue, ¿vale? Número tres. Entonces, yo te recomiendo que lo que regales, o sea, si regalas tú a alguien, a lo mejor ya es tu novia, tu novio, según el caso. Regala porque de verdad quieres hacerlo, no porque de comprar a la otra persona, ¿vale? La otra persona, bueno, pues es que no me interesas para otra cosa, ¿vale? La otra persona le dice, ah, bueno, entonces regrésame todo lo que te regalé. ¿Qué? Último consejo que te puedo dar. O sea, si tú te vas a atrever, da el primer, da el beso, o sea, da el primer paso. Pero espera a que te contesten el beso, no te atasques, ¿vale? O sea, eso es algo muy importante. No, no, güey, tranquilo viejo. Así de... Que te marquen la pauta, ¿vale? Porque si no... Güey... También, el día de hoy no está dedicado al delicioso. El delicioso es de todos los días. Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Como escuchan, me está acompañando Coqui, también me está acompañando Annex. El día de hoy vamos a... Como lo vieron, es 14 de febrero. Y también vamos a revisar, precisamente, conforme a la actualización de San Valentín, la Tier List, que ya tenía muchísimo tiempo que no platicábamos sobre la misma. Actualizada hasta el 9 de febrero del 2020, que fue el banner de San Valentín. ¿Quién? ¿El Ares? Ajá. Tu build, pues lo que llevan a ver, pues sí está muy así. Se siempre está activando, pero... Se puede ver ser muy... Con alguien que tenga... Este... Eficiencia contra caballería. De... En tu fase, ¿no? Ajá. Pero bien abierto ese pinche Ares, ¿no? El Ares sí me parece bueno, pero igual, como dices, ya no es tan difícil de matar. Si lo tomas por sorpresa, Efe, ¿no? Desafortunadamente, si lo dejas vivir y con la construcción correcta y altivez y demás, pues sí ya se vuelve un enemigo bastante complicado con el que lidiar, ¿no? Por algo está ahí. Pero no es como para que... Yo también pienso que no es como para que esté ahí, pero bueno, es nuestra opinión. Mucha gente va a opinar de otra manera. Que decíamos nosotros, ¿qué onda con Laszlo? ¿Qué está haciendo ahí, no? El momazo se surgió de la humanidad. Así es. Se reinventó Laszlo. Y por ejemplo, el Black Knight está abajo de él. El Brave Bound está abajo de él. O sea, qué pecs, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Es lo que vimos curioso, ¿no? De la vista. Claro. Te pones realmente es por utilidad. No tanto por qué tan buenos están o buenos ellos tengan la unidad. Así es. Sí, o sea, te saca de onda, ¿no? De ahí en fuera, bueno, podemos ver a Luis Miguel, también ahí el Astran. Podemos ver a Olivia, saludos al Krul. Al Cerito también, saludos ahí su pinche Shava. La Kul. La Selena, la Shava del Cerito. Cerito y ex Adrian. Hoy feliz 14 de febrero. Bueno, los perros ni siquiera se van a asomar a los videos. Han de estar celebrando demasiado intensamente. En fin, ahí vean las recomendaciones de GamePress. Pues les puede llegar a servir como a mí, ¿no? Muy bien, ahora vámonos a tomos rojos. Ok, tomos rojos. Veamos, vámonos hasta abajo. El Rake. No, pues GG. Ni aún con su refinería. Ni aún con su refinería. No, pues ni carreándolo al perro, ¿verdad? Tenemos a la Celoka. Bueno, Celica, la normal. Tenemos a Versa, que sí, yo pienso que está bien ahí. Tier 2, a Versa. Y Kiria. Caray, y Kiria está en nada. Eso no lo había visto tampoco. Kiria en dos, ¿no? Ah, caray. Dos. No, pues GG. ¿Qué opinas sobre eso, Koki? ¿Estás conforme o... O'Nel? Sí, está bien, porque... Yo la llevo con doble al tibet y con humo de ataque. Y cuando pega, aguanta un montón. Bien puerca, ¿no? Se pone bien marrana. Sí, aguanta. Aguanta por los dos lados. No, o sea... Ah, caray. No, pues eso sí me interesa. Está, de hecho, su forma base, que también está mamadísima, ¿no? Está mamadísima la refinería. Entonces, yo creo que también por eso está ahí, en el Tier 1. Y también la Micaya, ¿no? Es la de Micaya que baila, creo es. Sí, Micaya. Micaya danza. Danza. Entonces, pues sí está mamadísima Micaya con doble efectividad, me parece, en su tomo. Y todavía dobles oportunidades. Está mamadísima. No más, o sea... A las Micayas... Sí, las Micayas están bien marranas en el Heroes. Con los bestias, Manakets, que lo tenemos igual en rojo ahí, con Aydon hasta arriba. Keaton. Keaton, es cierto. Keaton, Keaton. Y Aydon, totalmente de acuerdo. He visto construcciones yo de Keaton con ventaja. Contra larga. Sí, con pegados, ¿verdad? Ajá, y no, no mata. Marranísimo, está marranísimo eso. O sea, con destello creo que lo he visto. Y no me acuerdo con el sello, o sea, creo cuál. Creo que es el de ataque, ¿no? No, no me acuerdo cuál es el... No, 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 no. Puerquísimo, puerquísimo. Pega doble y tiene muy buen ataque. Sí, no me... Tenemos a Tibarn, que es una unidad que, pues, con asalto impetuoso lo hace muy bien. Y está hipermamadísimo también por la que tiene, por los efectos de su arma también, que le permite pegar consecutivamente también, ¿no? En ciertas condiciones. Pega dos veces y su arma no le permite hacer doble. Sí, le contrae a alguien. No más, o sea, el Bantú, el sonrisas y listo. Ya, no hay nadie más. Yo, por ejemplo, también tengo a Bantú 40 más 2 de 5 estrellas y, pues, la verdad, sí está bueno el personaje. Pero, pues, sí, no, le doy la razón que no es así como que, uff, no, hombre. Estamos de acuerdo. Oh, yeah. Oh, yeah. Se acaba de suscribir Alejandro Vázquez, que nos agarra aquí haciendo un video. Saludos a Alejandro Vázquez. No hay ninguno, digamos, no hay alguna unidad en el Tier 1. Lo que me sorprende, ¿no? No lo consideran suficiente, por ejemplo, a la Ana de Año Nuevo. O sea, Ana de Año Nuevo está hipermamadísima. Que sí, estoy de acuerdo con ellas. Aunque incluso, no sé, Flora, yo también me atrevería a decir que sí, debería estar arribita. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues viendo el potencial que tiene en la tormenta. No está malo. Está bien marrano, güey, ¿no? En la tormenta en medio es un verde bueno. No lo tiras de un hueco. Al Fawcett. Fawcett, también lo platicamos cuando salió su banner, que estaba bien mamadísima su arma. El potencial de recuperación que tenía Fawcett estaba mamadísimo. Y, pues, se refleja aquí está. La verdad es que sí pienso que se merece ese lugar ahí. Es Lucina, la Brave Lucina, por el soporte que puede llegar a dar. Y, pues, que no tiene malos stats del, este, ¿cómo se llama? E-Frame Dual, ¿no? No, mamá, está... Puerquísimo, güey, ¿no? O sea, no me acuerdo quién, creo que era el Javi o el Smapper. No me acuerdo quién lo tiene menos ataque. No me aguanta las 10 rondas el perro ahí borrando así, ¿no? Todos así muriendo y él, sólito ahí, pum, 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 abriéndose camino. Y es menos ataque, güey. Mención honorífica hasta abajo. El Sander de zanahoria. Se nos unió un nuevo contendiente. ¿Qué onda, Krul? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Eso. Bien, entonces, pues, ahí está el Krul que nos va a ayudar ahí con su, también, su punto de vista. Y, bueno, le comentábamos que ya estábamos en tomos azules. Pues, diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, Asura, está Asura en el Tier 1, al igual que Ponchito Dual. Y, pues, así como que te quedas, este... Ok, Peony también está ahí. Dices tú, ok. Ves a Ofelia y dices, bueno, Ofelia sí, ¿no? Yo digo que sí, está bien. Está muy, muy. Muy rota, ¿no? Y Ponchito, pues, también está bien rotísimo. Pero, Asura y Peony, ¿por qué están ahí, no? Ya de soporte. De soporte, obviamente, son increíbles. Pero no nada más... Pero ser soporte no lo es así, nada más... No lo es todo en el juego, ¿no? O sea, hay otros aspectos también. ¿Cómo? Saludos a Bertzian. ¿Como Robin? No, güey. ¿Como el Robin? No mames. Saludos a Bertzian. No, pues, el dios, güey. Bueno, no, este güey no es dios. Es el acólito del Price, güey. El bello. El bello. El que quiere el T. El... Ándale. El favorito del T. El pretendiente, ¿no? ¿Qué podemos checar? Tenemos el, digamos, momazo. No tenemos nada. No tenemos en tier, pues, 5, ¿no? No tenemos nada, afortunadamente, aquí. En tier 4, híjole. Patas, base. A Aifu le tocó tier 3. Estoy triste por eso, perros. Pero, pues, el mundo gira, gira. Y sigue, ¿no? Luego tenemos a Naga. Tier 2. El patas onírico, pero el macho. Y luego también a la Nai, la perrosa. Es que sí, yo sí les doy la razón que estén ahí. Saludos a la Tiki de Amino y al Smash. Que también le gusta mucho esta unidad. Pues es que sí, no, está bien mamada. Perdón que lo diga así, pero es que... Un buen de velocidad. Un ataque bueno, ¿no? No increíble, pero bueno. Suficiente, ¿no? Defensa, increíble. Resistencia, muy buena. HP, bueno. Vámonos ahora a verdes, ¿vale? Verdes. ¿Qué tenemos en verdes? Ah, caray. Ya está ahí con el pinche Surtur. Con el pinche Surtur, perros. A huevo, perros. Ah, caray. Ya no está solo. Ah, caray. Ah, caray. Ah, la Micronito está bien puerca. ¿Sí o no? La neta. A ver, Krull. Y Krull va a decir... No, la neta, yo creo que es tier 5, ¿no? A ver, Krull. A ver, Krull. No, a la monícula. Son unicornitos y aguantan mucho daño. Está mamadísima. Yo la tengo y sí aguantan muchísimo. Buena cosa. No, pues... Tenemos ahí una constante, güey. ¿No? Y los cuatro son gratuitos. Son gratuitos, güey. Ah, de Grial, güey. Brasil, güey. Abajo, vete a la B. Ah, caray. Ahí me perdí algo, güey. Feliz felicidad. No, mamá. ¿Cómo? ¿Y Liguain, güey? ¿Qué peces? Esos perros están bien atascados, güey. Ah, Wintersotis no me sorprende. Ahí está el Raison, el Ganso. Está el Ganso. Está la... La Nagi. La Canita, ¿no? Canita ahora con la refinería. Los Canitos, ¿no? Bueno, Canita más bien. Ya con la refinería. Pues no está tan mal, pero... Tampoco se me hace así como Tier 1. Pero... Vámonos ahora a Arqueros. Aquí viene la... Aquí viene lo Ricolino. No, porque son de mis unidades favoritas. Aquí sí he probado mucho, mucho arquero. Que no los tengo todos, obviamente. Pero sí he probado muchos. Son mis unidades favoritas. Después los... Nada más esperar. Los Manac. De que falle, pero no a... A ver, vamos a... Vamos a ver al... Al... Bucete. Está en Tier 4, el pinche Bucete. El patas, perros. De año nuevo, me acuerdo. Momazo, ¿eh? Pinche Bucete, saludos. Bueno, en Tier 1, güey. Vale. Ahora sí, aquí viene mi orgullo, perros. Por lo que estoy... Valle. Por lo que estoy haciendo mi luchita, ¿eh? A ver. Todos. Todos. Todos están haciendo su luchita. Así de... Saludos a Loli. Saludos a Loli. Uy. O sea, sí, qué chiste, Loli. El AM legendario se borra al surto. Al surto. Sí, güey, sí. Neta que sí. Los tres de estos perros tienen el potencial de hacer mucho. Pero como asesinos, ¿no? Casi todos. Eso es lo que tienen esa constante. Como asesinos. Pero por quien yo voy a hacer mi luchita, tiene también ese potencial. Pero también tiene el potencial de ser un tanque. Pienso yo que ahora que pusieron a Fei hasta allá arriba, sí está justificado. Porque esta chava puede ser para las dos fases. O sea, está muy puerca, güey. O sea, aquí sí doy la razón. A lo mejor estoy fangerleando, güey. Como siempre. Pero la neta es que sí. Le echo porras a esta unidad. Porque la verdad es que sí se lo merece. Hasta yo... Es un gatete de año 4. En mis crisis existenciales, mandé a mí no una build de falle, pero veloz. Y sí sirve. A Fei, en la teoría, ¿no? 40 más 10 con 5 Dracoflores. Más velocidad. ¿Puede alcanzar 36 de velocidad? Ah, caray. Legris no debería estar ahí. Es que está invertida la... Ah, yo... Estos chavos de Game Press. Lo hicieron, man. La regaron. Ya entendimiento, Sannix. Ya es... Con razón, güey. Con razón. Sí, no manches. Bueno, aunque yo la Brave Veronica, pues sí la pondría ahí en Tier 2, ¿no? Tier 1, vacío. Y Legris, pues, God Tier, ¿no? O sea, yo es lo que haría. God Tier. Sakura, Tier 3. Brave Veronica, Tier 2. Al igual que la Fjorm, novia. Y todas las demás, bueno, también Elise debería estar en God Tier. Feliz. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya platicamos ahí God Tier, Legris. Ahí todos los que nos escuchen en el video. Pues déjenos saber sus comentarios sobre la Tier List. Vamos a seguir revisando, pues, mes con mes, ¿no? Cada vez que se actualice esta Tier List. Vamos a estar ahí platicando sobre la misma. Saludos a Krul, a Anix, a Koki. Gracias por acompañarnos. Y pues ahí nos estaremos viendo en otras discusiones, perdón, de Tier List. Y otros temas aquí en Discord. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos! Saludos.